Este video comienza parado en la ruta, con la torre de navegación quebrada y evaluando mis opciones. Pero recordemos por qué estoy ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 8 minutos Vale, limpio bien ¡Gracias! Y esto viene bien, no se me va a desarmar todo Lo bueno es que recuperaste la baja No, me la prestaron O sea, boludo, dejé la moto de Monkey Business Y se arreglaron O sea, después les tengo que, no sé, boludo, pagar ¡Claro! Un mínimo caguama Más o menos, Teo, sobre Sobre unos cuarenta, una hora Y es lo que yo conseguí hoy Es que, dejamos una luz, no cuantas horas vas a salir mañana En la mañana Ahora nos vemos en Cepeda En Cepeda La primera parte muy técnica Y toda esta, no sé, hace como una hora En mucha piedra En mucha piedra Ya casi Tres minutos Bien Como si los problemas del día no hubieran sido suficientes En algún lugar cruzando este río Equivoco el camino Y tengo la única caída del día Con tanta mala suerte Que se quebró la palanca del freno trasero Y tengo que hacer los últimos 100 kilómetros Con mucho cuidado Para no pasarme en las curvas El último tramo de la ruta Subía unas montañas con curvas interesantes Tuve que transitar con mucho cuidado Por la falta del freno trasero Me tranquilizaba saber que el día ya estaba a punto de terminarse Tres minutos 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 No tengo freno No traigo freno No, no traigo freno Ya uno terminado La moto bastante destruida Se quebró completamente La base De la torre de navegación Gracias Mau por la ayuda Nuestro patrocinador El patrocinador ahí al lado estacionado Gracias por el patrocinio Está desanimado pero La moto está casi lista Vamos a hacer soldar la luz El arnés Y listo para la alargada mañana No pasa nada